Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Japón 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este domingo se disputó el Gran Premio Japón de la temporada 2019 de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos el ganador de la carrera fue el piloto fineste Mercedes Valtteri Bottas Que no ganaba desde el Gran Premio de Azerbaiyán precisamente este mismo año y que además es su sexta victoria en la Fórmula 1 Bueno, también el segundo lugar fue para el alemán de Ferrari Sebastián Fetel Y el tercer lugar fue para el actual campeón Lewis Hamilton Y bueno, y además Mercedes consigue su sexto título mundial de constructores Y bueno, yo creo que el campeonato de piloto se va a decidir ahora para México Bueno, porque como sabemos la próxima carrera que vendrá será el 27 de octubre El Gran Premio de México en el circuito de los hermanos Rodríguez Y bueno, espero Espero que Espero que Hamilton se consagre campeón Para Para dicha carrera y que además, bueno Y si Hamilton gana Este año el campeonato de pilotos Sería su sexto título y estaría a un paso de igualar el récord de la leyenda Michael Schumacher Y bueno, con esto me despido Adiós, Camifuera, chao